Marta Liliana Ruiz fue tal vez la primera de las bellas colombianas que entendió las posibilidades que un certamen como el de belleza en Cartagena le puede brindar a una mujer con talento. Yo estaba todavía en colegio, obviamente no estaba preparada, quería salir primero de bachillerato, entrar a la universidad y no acepté en el año 81. Me invitaron a concursar en el año 82, ya estaba en la universidad, sentí que de pronto tenía un poco más de preparación y acepté porque yo pienso que a todas las mujeres desde niñas nos ha llamado la atención la parte de la vanidad, de participar en el reinado. Yo creo que la mayoría de las niñas sueñan con ser reinas y se presentaba la oportunidad y yo dije bueno, ¿por qué no? Considero que fue una etapa muy linda de la vida, que en realidad uno solo la vive si tiene los 18 años que tienen las reinas porque es mucho ajetreo, muchas actividades y si una mujer sabe aprovechar eso, como creo que lo aproveché yo, puede sacarle frutos para su vida. Señal Memoria, imágenes y seguidos para la historia.